Bienvenidos a tu canal Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Según lo que informó una de las periodistas más importantes de Venezuela y que le hace seguimiento constante a todas las bugarretas del régimen, a principios de esta semana el régimen habría detenido a miembros de la Guardia de Honor Presidencial del dictador Nicolás Maduro. Pero ese no fue el único notición del que nos enteramos el día de hoy porque también conocimos el sorpresivo desenlace de Francisco Convitt, el bolichico detenido a principios de la semana en la isla de Margarita y quien está desaparecido desde que los funcionarios del régimen lo detuvieron. Muchas acciones extrañas está llevando a cabo el régimen estos últimos días y nos morimos de la curiosidad por enterarnos sobre qué es lo que se traen entre manos. Hoy te daremos más detalles sobre estas interesantes noticias, pero antes de comenzar, no olvides que puedes seguirnos diariamente si quieres mantenerte siempre, siempre, siempre muy bien informado. Tal y como les comentamos, la periodista Ibegi Cepacheco sostuvo este jueves que a principios de esta semana detuvieron a efectivos miembros de la Guardia de Honor Presidencial y sus familiares presuntamente fueron amenazados para evitar que se haga pública esta situación irregular. Más tarde, en otro estuit, Pacheco hizo otra intrigante revelación y esta vez sobre el bolichico Francisco Convitt, que fue detenido en Margarita, tratando de salir del país y luego de ser trasladado al SEBIM, recibió servicio personalizado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien lo liberó y lo montó en su vehículo con destino desconocido. Según Pacheco y por lo que pintan las cosas en este país, con estas acciones y tras la aprobación de la milicia como el quinto componente del plan del despojo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por ese camino un día, el régimen designará a un cubano como ministro. Justamente sobre este tema se refirió un estudioso general del Ejército, quien consideró que la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada el día miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, convirtió a la institución en una Fuerza Armada revolucionaria que le dio muerte en definitiva a todo lo que restaba de la profesión castrense, hoy adoctrinada al chavismo y al bolivarianismo. Así lo señaló esta vez otra de las grandes periodistas del país y críticas del régimen Sebastián Navarraez, quien no divulgó el nombre del funcionario por razones obvias. Existen tres tipos de Fuerzas Armadas, las profesionales, las pretorianas y las revolucionarias. Con esta ley se está consolidando la Fuerza Armada revolucionaria, dando muerte en definitiva a todo vestigio que restaba de profesión. Señaló, señala como los grandes responsables militares al general en jefe Vladimir Padrino López, como representante de Nicolás Maduro y a los generales integrantes de la promoción de 1987, como representantes de Diosdado Cabello. A su juicio con la reforma a la ley, han terminado de sepultar el ya maltrecho sistema de previsión social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, olvidándose que todo servicio militar activo que dedica los mejores años de su vida al servicio, al pasar a retiro requiere la asistencia de ese sistema. Por supuesto, a los responsables no les importa, pues gozan de enormes beneficios y réditos que le permitirán nunca usar el sistema de seguridad social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice que es menester tener presente que el proyecto neocomunista impone contar con una Fuerza Armada que está alineada políticamente con el proyecto político, no con el país ni con los intereses del Estado, y eso se aprecia claramente cuando tenemos un gobierno que actúa de espaldas al tecto constitucional. Es demasiado evidente que la milicia es la base de apoyo popular del régimen que necesita tener su ejército particular y no le importa sacrificar a quienes han hecho de la carrera militar su profesión o su forma de vivir. Así como no les importó sacrificar a los médicos, ni a los maestros, ni a los profesores universitarios, a los jueces ni a la banca, es un paso más en la destrucción de la institucionalidad. Y cambiando un poco los protagonistas, pero sin desviarnos del tema, les comentamos que el gobierno de los Estados Unidos le dio una muestra de su poder militar al dictador Nicolás Maduro. Mejor dicho, Estados Unidos y Colombia se unieron y mostraron su fuerza conjunta al dictador venezolano Nicolás Maduro. La 82ª División Aerotransportada de Carolina del Norte y el Comando Sur, por primera vez en la historia, realizaron ejercicios militares en conjunto. El programa colombiano Testigo Directo recogió las imágenes del ejercicio militar conjunto entre los países americanos, Colombia y Estados Unidos. Recordemos que esta misma división con otros hombres fue la encargada de realizar el asalto a Normandía en el año 1944. Sin embargo, la exhibición castrense no se quedó en tierras neogranadinas porque, aunque en Venezuela la gente muere de hambre y los medicamentos escasean, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mostró cómo se prepara para un enfrentamiento imposible de ganar y mostró la flota que recibió de vehículos anfibios repotenciados. Sí, así es, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibió una dotación de vehículos anfibios Urutú, Ecuador, Ecuador 11 repotenciados, trasladados hasta la 4ª Brigada de Infantería de la Marina de Punto Fijo en el estado Falcón. A través de su cuenta en la red social Twitter, el organismo informó que la Infantería de Marina Bolivariana recibe vehículos anfibios Urutú, Ecuador, Ecuador 11 repotenciados, siendo trasladados a la 4ª Brigada de Infantería de la Marina, almirante Alejandro Petión en Punto Fijo en el estado Falcón, con el fin de elevar el apresto operacional y la potencia de combate. Entre tanto, y para completar el chequeo de la situación armada entre los posibles participantes en un enfrentamiento dentro del país, les contamos que el Ejército de Liberación Nacional no mostró sus equipos, pero, según información obtenida de Fuentes Confiables, este grupo tiene 43% de sus 5.000 integrantes en Venezuela. En el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, se presentó un aumento significativo en el número de miembros del Ejército de Liberación Nacional, que entre el 2018 y 2019 incrementó en mil sus milicias, contando hombres y mujeres equipados y redes de apoyo urbano. De acuerdo con el informe para el 2018, el ELN contaba con más de 4.000 miembros, de los cuales cerca de 1.000 habrían sido vinculados en 2017. El corte de 2019 muestra, por su parte, el número de milicianos estaría en el orden de los 5.000 milicianos organizados en células especializadas. Este aumento refleja un fortalecimiento del grupo blindado, que en el último año ha venido estableciendo un corredor de seguridad entre cinco departamentos para conectar la salida hacia el Pacífico con la frontera con Venezuela. Según Ide Paz, tienen por lo menos el 43% de sus hombres dotados. De los 2.400 hombres alzados sin armas en el Ejército Nacional, cerca del 43% están en territorio venezolano, es decir, unos 1.050 combatientes. Entre ellos se encontrarían algunos miembros del Comando Central, de la Dirección Nacional y del Estado Mayor, como Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, dice el informe. En estos corredores que ha logrado establecer el Ejército Nacional, no solo se intercambia armamento y se transporta droga, no, sino que son usados para el contrabando de gasolina, cárnicos, carbón y otros bienes. El aumento en el número de militantes del Ejército Nacional y su creciente presencia en Venezuela también se nutra de la masiva migración de venezolanos hacia Colombia y la grave crisis social que se vive en ese país, lo que facilita el reclutamiento de nuevos miembros para la guerrilla. Desde la movilización de la FARC y sobre todo desde que se rompieron definitivamente los diálogos de paz con el gobierno en enero de 2019, el Ejército Nacional viene en un plan expansivo que hoy lo tiene con presencia en por lo menos 7 de los 10 municipios de mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia. En estos lugares como Chocó, norte del Santander o Cauca, los confinamientos a poblaciones por causa del Ejército Nacional también han aumentado en un 63% entre enero y octubre de 2019 en comparación al mismo periodo del año anterior. El caso más preocupante sigue siendo Chocó, donde se concentraron el 92% de los casos de confinamiento durante el 2019. En total, se contabilizaron, según INDEPAS, 21.500 afectados por la presencia de este grupo en sus territorios. Otro aspecto que destaca el informe son las disputas entre grupos, destacando que en los territorios donde hay más de un grupo dominante, los pleitos por el control terminan produciendo grandes afectaciones a la población civil. Destacan que pese al rearme de varias facciones de la FARC, ahora denominadas disidencias, y la presunción de que estarían coordinando acciones con el Ejército Nacional, no hay muestras de pactos sólidos entre ambos grupos insurgentes y, por el contrario, en muchos lugares se han exacerbado las disputas. Solo se tiene conocimiento de pactos de no agresión en los que dividieron el territorio para evitar disputas por rentas ilegales como sucede en Bichada, así como de alianzas para enfrentar al Clan del Golfo y al Frente Olivier Sinistierra en Nariñón, señala INDEPAS. Finalmente concluye el informe que el Ejército Nacional se ha dedicado a llenar los espacios que antes controlaban las antiguas FARC y ha usado esto para establecerse como la principal guerrilla del país, en cuyo proyecto expansivo reposa en el aumento de su presencia también en Venezuela. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta y comparte esta información con tus familiares y amigos. Esto es Hechos Internacionales. Chao, chao.